¡Eso! ¡Hepa! ¡Eso! ¡Hepa! 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 ¡Eso! ¡Hepa! ¡Eso! ¡Hepa! ¡Eso! ¡Hepa! ¡Aquella muchachita que yo dejé, es una gloria que no olvidaré, ha quedado en los ojos que yo vivié, Por mi cariño que se aclarará Aquella de los ojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntará Aquella muchachita recordará Siento un dolor por su amor No me olvidará, no me olvidará Con ese caminito No me olvidará, no me olvidará Mi muchachita